GR Producciones Presenta al profeta y cantante Hermano David Córdoba De la Iglesia de Dios Evangelio Completo Sector Central De la Aldea Santa Avelina San Juan Cochal El Quiché Con su primer volumen titulado Ayúdame Señor Ayúdame Señor De Ruedo Ayúdame Padre Ayúdame Señor Ahora con ustedes Hermanos y amigos El hermano David Córdoba Final Sin Padre No dejes tú que des No dejes tú que des No dejes tú que des